Iniciamos esta emisión de noticias con un lamentable hecho, un empresario que se transportaba en un pick up y un supuesto sicario se enfrentaron a balazos, esto en un sector de la avenida Las Américas, ambos fueron llevados al hospital Roosevelt donde el comerciante lamentablemente falleció. Dos hipótesis se manejan en torno a este ataque armado registrado en la avenida Las Américas y 13 Calle de Zona 13, la primera es que fue un ataque directo en contra de Juan Montenegro Reyes de 38 años, quien se dedicaba al comercio ya que según la investigación preliminar es propietario de una discoteca en Zona 10 y una venta de autos, La segunda es que se trató de un intento de asalto, ya que tras el procesamiento de escena los investigadores localizaron más de 11 mil quetzales en efectivo dentro del automóvil, según testigos el delincuente se transportaba en motocicleta, cuando se acercó al pick up disparó contra el empresario quien desenfundó su arma en contra del presunto sicario, ambos resultaron heridos por lo que fueron trasladados por bomberos municipales hacia la emergencia del hospital Roosevelt, donde al momento de ser ingresado Montenegro falleció. El supuesto delincuente, identificado únicamente como Aníbal Barahona, quedó a cargo de los médicos de turno bajo custodia policial.